Pasó la edad del hielo, las plagas y dos guerras La ruina veo venir, porque hay dinosaurios que entran a la red Destrucción latente, pues hoy la torpeza es tendencia En línea click, en todo link, como en Big Brother dicen sí Entregan su privacidad, si se abre una ventana y ya Destrucción latente, pues hoy la torpeza es tendencia Cualquier noticia falsa creen y su cerebro ya es puré Y caen en cualquier fraude bot, su mente ya se corrompió El camelantiento es mentira, clica ya y regístrate Tu lembrace quiere ser más lona también, es gratis Solo inscríbanse, doctorate sin estudiarlo Los soldados de el mor vamos, siempre tu novio no te bloquea Regula autentificancia error, C33F4-R31E48613129 Destrucción latente, pues hoy la torpeza es tendencia Más ellos nos van a dirigir y no hay nada que hacer Más que ver llegar el fin Que te vayas ¡Aguanta! Más que ver llegar el futuro Más que ver llegar el empleo Estable de unaizada